Para nosotros es un gusto ver ya de que las obras estén en beneficio de la comunidad y hoy constatamos aquello, esta obra tan importante para la provincia como tal, ya en un 90% de avance, tenemos previsto que hasta el mes de agosto se tenga ya finalizado el proyecto, al parecer desde la parte técnica se nos ha informado que sería para el mes de junio, y eso realmente es un éxito, ¿por qué? Porque adelantamos la planificación y obviamente ganamos tiempo para que se ponga ya la obra en beneficio de la comunidad. Si nosotros no unimos los esfuerzos de lado a lado del gobierno central y de los gobiernos descentralizados, no podríamos ir a ningún lado. Creo que el trabajo y sobre todo el llamado es a que tengamos unidad y un trabajo unido para poder sacar adelante a nuestro país. Me siento muy satisfecho porque estamos cumpliendo nuestros compromisos. Que la vialidad de Morona-Santiago cada vez esté en desarrollo. La conectividad es tan importante. Nuestra gente en este momento está ya produciendo su tierra, están mirando su campo. La área de turismo ya ha identificado sus recursos naturales. La gente vuelve a pensar en los senderos, en las cabañas, en las comidas, su gastronomía, y aún más la revaloración y dinamización cultural. Es por ello que hoy decimos muchísimas gracias a todos quienes participan para que esta obra importante hacia el Cantón Teixa vaya haciéndose una realidad, una vía de primer orden. Prefectura de Morona-Santiago Rafael Antuni, Prefecto